El amor siendo humano, tiene algo de divino, amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, porque robarme quieren la fe del corazón. Mi sangre aunque prevella, también tiñe de rojo, el alma en que se anida, mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre ni es otro el corazón señor. Porque los seres no son de igual valor. ¿Y cómo lo terminamos? Al final pues. Haciendo el amor. Portal, abo lengo y pasión, en silenciosa lucha condenar nos quieren a grande dolor. Al ver que un querer, porque prevello es, delinque, pretende, enguantada mano de fina mujer. El corazón que ve, destruido su ideal, reacciona ese profeta, franca rebeldía que cambia su humilde faz. El plebeyo de ayer, es el rebelde de hoy, que por doquier pegona su igualdad en el amor. Trémulo de emoción, dice así. Ahí, respira. Trémulo de emoción, vamos, acorde. Dice así, en su canción. El amor, siendo humano, tiene algo de divino, amar no es un delito porque hasta Dios amó. Amor, y si el cariño es puro, y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quieren la fe del corazón? Mi sangre, aunque prevella, también tiñe de rojo, el alma en que se anida mi incomparable amor. Humilde, prevello, no es distinta la sangre, ni es otro el corazón, señor, ¿por qué los seres no son? Señor, ¿por qué los seres no son de igual valor? A la mierda, ya, me encanta. ¿Está bien, ah? ¿Y esta más? Maestro, es que es otra forma de respirar, pues. Claro, ahí sí la... Pero no me has hecho el suspiro ese. Ya, 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 ¿en qué parte era? Ya, y... Ya, no la acuerdo. La noche cubre ya con su negro crespo De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausada acción La luz artificial con débil proyección Propicia la penumbra que esconde en su sombra venganza y traición Después de elaborar vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plevello, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo está esta infamante ley De amar a un aristócrata siendo un pleveyo él Dejan de amar a un aristócrata siendo un pleveyo él Trémulo de emoción Dice así en su canción No, no es así Todavía está aguantado eso, ¿no? Trémulo de emoción Dice así en su canción Trémulo de emoción Dice así en su canción Otra vez Trémulo de emoción Dice así en su canción El amor El amor Siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios Amó Y si el cariño es puro Y el deseo es sincero ¿Por qué robarme quien la fe? Y si el cariño es puro ¿Por qué? Enseguida Y si el cariño es puro Y el deseo es sincero ¿Por qué? Es una pregunta ¿Por qué robarme quieren la fe del corazón? Mi sangre aunque plebeya También tiñe de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro El corazón Señor Porque los seres no son De igual valor Haciendo lo mortal Haciendo lo mortal A bolengo y pasión En silenciosa lucha Condenar Nos quieren a un grande dolor Al ver que un querer Porque plebeyo es Delinque Pretende Enguantada mano De fina mujer El corazón que ve Destruido su ideal Reacciona Refleja En franca rebeldía Que cambia su humilde faz El plebeyo de ayer Es el rebelde de hoy Que por lo que se pregona Igualdad En el amor No es distinta la sangre Ni es otro El corazón Señor Porque los seres No son de igual valor Señor Porque los seres No son de igual valor No son de igual valor Como dije antes Porque no lo dije Señor Porque los seres No son De lo que vas a decir Señor Porque Señor Porque los seres No son De igual valor Ahí está Ya Entonces va Hacerme para el final Señor Porque los La dos ruego Señor Porque Los seres No son Va de colita Ya Señor Porque Porque los seres No son De igual valor No, no va Ya no va a cantar De igual valor De igual valor De igual valor De igual valor Señor Porque los seres No son De igual valor Señor Señor Porque Señor Porque Los seres No son Los seres Amor No son Tres Dos Tres 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 Gracias por ver el video.